¡Hola, truqueros, truqueras! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como bien habéis visto en el título, hoy os traigo un mini haul que son unas cositas de Primark y unos regalitos que me ha traído Marcelo de Springfield. Porque a lo mejor, oye, son cosas que pasan desapercibidas, pero os gustan en el vídeo y vaisos la compráis, que eso nos gusta todo, ¿verdad? Pues nada, vamos a empezar con las cositas de Primark que son tonterías. Realmente yo fui a Primark a comprarle a Marcelo unas zapatillas de anda por casa que ya ha entrado el frío y no tenía. Y de las que había, como Marcelo la quiere Consuela, que ya las ha estrenado, me las ha dejado para hacer el vídeo, son las típicas que la quería Consuela. Y de las que había allí en Primark, pues las únicas que había así calentitas, que él se las ponga sin calcetines, que tenga el pie abrigadito y que tenga suela, eran estas, él tiene un 45, esto es una L, y me costaron 6 euros. La verdad que, a ver, son un poco de abuelete, pero para estar por casa, la cuestión es tener el pie calentito, ¿verdad? La siguiente cosa que cogí son los bastoncillos, que traen 200 por 1 euro, está súper bien y va muy bien. Yo estos bastoncillos los utilizo pues para el maquillaje o incluso si los tengo que utilizar para mi limpieza de oídos, pues los utilizo igualmente. Y bueno, pegué con tres cositas, pues que estaba allí mirando, que yo tenía en la mente de solamente ir por las zapatillas. Lo primero que os saco son estos dos cinturones, que ya el de Animal Print ya lo he utilizado. Esto viene en una perchita así con los dos, vale 4 euros los dos. Y cuando lo vi pues fue estupendamente porque yo suelo vestir de negro y hay... Y sí que es verdad que algún complementito le meto de Animal Print. Así que mira, viene uno negro y uno de Animal Print, por 4 euros. Lo siguiente que me cogí es una camiseta de estas que valen a 2,50 euros. De estas de manga larga. Son bastante finillas, pero bueno, ponerla debajo de los jerseys cuando voy a hacer deporte y todo eso. Está bien, es de cuello redondito. Pero realmente esta no era la que yo iba buscando. Lo que pasa que aquello... Yo muchas veces cuando voy al primar no sé si es que somos personas o animales porque nos vamos a meter todos. Está la escritura doblando las camisetas y empezamos a estirar ahí buscando nuestra talla como la de se espera. Y lo ponemos todo, que es que vas a coger algo y son montones de ropa. Y entonces, entre ese montón de ropa yo me creía que esta iba a ser de las típicas que yo siempre me pongo de estas así, que son pegaditas aquí. Pero esta tiene el cuello así, como más abierto. Así que eso para ir a andar o con la bicicleta o algo está bien. Lo siguiente que compré de primar son estas horquillas que traen un montón y valen 1,50 euros. Y como bien os digo que no iba a grabar este vídeo, ya las tengo vacías todas en un bolsito que yo tengo. Y he dejado esta como para enseñaros. Otra cosita que me he cogido, que también viene, o sea, vale 1,50 euros y trae montones, es de estas gomillitas negras, que yo esto las pierdo. Yo esto gasto muchísimo porque para yo estar en mi casa me cojo coletas o remoños y esto cuando se pone ya estirado o las pierdo o las tiro. Y lo último, que por eso prácticamente hago este vídeo para enseñarosla, me cogí estos botines de Animal Print que me costaron 15 euros con unos leggings cuando vaya a hacer la compra o lo que sea y me gustaron mucho, la verdad. Yo las veo muy originales. Y ahora vamos a pasar a los regalitos de... Aquí vienen los regalitos que Marcelo me ha hecho a mí, el de mi hermana y lo que él se ha comprado. Como mi canal también lo ven chicos, pues, oye, pues si os gusta lo que os enseño, pues ya tenéis alguna idea. Lo primero que sale por aquí es este jersey que pone bonjour. Es así muy calentito, es un rosita precioso. Y el bonjour es así con estrellita en la M para que tengáis referencia. Y no pone el precio porque esto es un regalo que Marcelo le ha hecho a mi hermana y la verdad que es súper chulo, súper bonito y a ella le han encantado. Lo siguiente que os enseño es este jersey de Springfield que como bien veis es gris y azul y tiene una vespa ahí que a mí me encantan las vespas. La terminación de jersey es como si tuviera una camisa con dos botoncitos y todo. En los puños termina así, es gris. Y el cuello pues lo tiene así. Y la verdad que está muy bonita. No os puedo decir precio tampoco porque como un regalo pues lo tiene cortado. Y lo siguiente que sale por aquí que a mí me ha encantado, también me ha regalado este jersey de Animal Print. Es finito. Es como estilo Rebequita, no sé si me entendéis. En los puñitos tiene esta terminación en los puñitos. Y pues la terminación es como de una Rebequita. Tampoco os puedo decir precio porque viene cortado que es un regalo. Pero a mí me ha encantado la verdad. Ya lo que sale de Marcelo, que es por eso por lo que él fue a... Él fue a comprarse camisetas de manga larga y jersey que no tenía. Él también tira como yo al negro. Y se compró esta camiseta básica sin más. Negra, es finita. Porque la verdad que él es caluroso. Él se pone esto solo con un chaquetón o lo que sea. ¿Veis? Es finito. Y su precio es de 9,99. Y lo siguiente y último que sale por aquí. Que es este jersey que a mí me ha gustado mucho. Primero por la tela porque mirad, tiene ahí eso que le hace como especial. Y después porque en la escodera tiene esto así como de piel de melocotón marrón oscuro. Que a mí me gusta mucho esto para los hombres. Tiene aquí una rajita como bien veis. Y el precio es de... Este es más caro, 29,99. No sé si lo estáis viendo ahí. Y la verdad que le queda muy bonito puesto. Este jersey le está un pelín ancho porque no le gusta ir apretado. Y la verdad que como es tan alto y tan grande, pues le sienta muy bien. Y bueno, truqueros y truqueras, pues esta ha sido la regalito compras de hoy. Ya os digo que eran tan poquitas cosas que no las iba a grabar, pero después pensé que os podía gustar verlas. Y que a lo mejor, pues, así que nada. Que muchísimas gracias por dedicarme unos minutitos de vuestro tiempo. Que os mando un besito muy grande para todos y para todas. Y que como siempre os digo, pues que nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!